Esta mañana se reportó el asesinato de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana adscrito al penal de Cancún. El reporte preliminar es que una persona que usaba vestimenta como si fuera a ingresar al penal, ya que el día de hoy es día de visitas, bueno, pues llegó y disparó en varias ocasiones a este custodio. Lamentablemente perdió la vida en el lugar de los hechos. Este incidente movilizó a las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, incluyendo a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano. Según testigos, este agresor huyó sobre la avenida Andrés Quintana Roo sin ser detenidos. El operativo todavía continúa para tratar de dar con el presunto responsable. Las cámaras de seguridad del C5 lo lograron ubicar. Viste unos jeans color azul marino y una playera color roja sin estampados. Vamos a comentarte que este hecho...